Continúa la campaña de vacunación antirrábica. Hoy les dijimos vecinos del barrio Esperanza. Desde este momento y hasta las 13 va a estar personal de la dirección de Zoonosis vacunando perros y gatos en dicho barrio. Y prepararse mañana los vecinos del barrio Laura Yana Cobo. Pero, como decíamos antes, íbamos a hablar de esta temática, ¿no? Perros sueltos, aparentemente sin dueño. Existe el perro sin dueño que ha mordido ya en reiteradas ocasiones. Y este fin de semana, precisamente, provocaron hasta un accidente. Para hablar al respecto, estamos en comunicación telefónica con la directora de Zoonosis, María de la Paz Salinas. Muy buenos días, María. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo vas? Buenos días. Muchísimas gracias por contactarme. No, por favor. Bueno, los vecinos se han expresado a través de las redes sociales y también nos han contactado, ¿no? Vía telefónica, sabiendo que trabajamos en un medio de comunicación para trasladarnos esta problemática, ¿no? De estos perros que están justamente, este caso, ¿no? Pero, como este caso, hay un montón. Hay esto. Aparte, ya lo hablamos nosotros en otros momentos. O sea, estos perros están cuidados y tienen dueños. O sea, lo que no podemos es identificar al dueño. O como pasa muchas veces, el dueño no reconoce que es el dueño del perro. Independientemente de eso, van a ser removidos porque no pueden seguir así. Tuvieron un periodo en el que no estaban, por ejemplo. Porque yo los tengo controlados. Por lo menos cada 48 horas paso a ver en qué está la situación. Nosotros, como municipalidad, no tenemos en este momento, pero estamos acondicionando un lugar para poder darle tránsito a estos animales para poderlos sacar de urgencia de la vía pública. Y, obviamente, tratar de darlos en adopción. Calculo que serán castrados ahora cuando nosotros los removamos. Pero el principal problema acá es que esos perros, hay muchas versiones. Una que eran de una familia que se fue y los dejó. Y otras indican a dueños de los animales. Yo no he podido contactar nunca a la gente que me dicen que son los dueños. Estuve haciendo observaciones antirrábicas porque cada vez, independientemente que hicieran la denuncia en zoonosis, porque realmente yo tengo de estos perros la denuncia y seguimiento en zoonosis, solamente dos. Pero cada vez que yo me enteraba por las redes, igual se hacía de oficio la observación antirrábica. Porque la gente no se acercaba a denunciarlo ni ahí denuncian la policía. De todas maneras, eso no lo estoy diciendo como ningún tipo de descargo, sino como para plantear las cosas que los animales están siendo seguidos y a la prevedad lo vamos a remover. No teníamos, porque aparte nunca hubo un lugar donde disponer de estos animales. Así que calculo que en esta semana, a más tardar, en estos días ya los vamos a sacar de ahí. Los perros no son particularmente agresivos si uno va caminando. Esto, otra vez, no es un descargo, sino es una norma de seguridad. Los perros atacan a bicicletas y motos. Y gente que corre también. Claro, pero sí, la gente que corre mucho menos. Porque hubo un montón de gente que corre y me dijo, no, a mí nunca me pasó nada. Pero de todas maneras, no va a estar corriendo ni a velocidad delante de los perros, porque lo que desencadena la persecución es la huida. Claro, pero no se puede vivir así, María. No, más vale que no. Pero estamos, no, no, pero eso es con cualquier perro. Si vos me dijeras que yo remuevo estos dos perros, y no va a haber más mordidas de perros en la calle, yo no me molesto en dar ningún tipo de norma de seguridad. Pero esto se repite en absolutamente todos los barrios. ¿Y cómo solucionamos todo el problema? Es un desastre. El barrio Sánchez Escuela es un desastre y no logro que me identifiquen las familias que son dueñas de los perros, porque las mismas vecinas dicen, yo no quiero tener un problema con mi vecino. Entonces es un problema que se auto perpetúa. Se va a tomar acción en el tema, porque se está planteando ahora hacer una ordenanza justamente con el tema de los perros sueltos, y con la identificación por cámaras y fotos de los animales y sus tenedores y responsables. Y en la identificación de todos los animales que tengan antecedentes de mordidas van a ser identificados y registrados. Entonces eso va a ser a la brevedad también. Estamos haciendo ahora toda la ordenanza, estamos trabajando hace meses en encontrar una ordenanza que sea aplicable, porque yo puedo poner la mejor de las leyes, y si no tengo la forma de aplicarla o tengo algún vacío, las cosas se me escapan. Y la idea no es sacar ordenanzas por sacar ordenanzas. Así que esto ya lo pedí más de una vez en las redes, es que la gente que sabe que hay familias irresponsables, que dejan los perros sueltos en la vía pública, que persiguen motos, que persiguen gente, o que eventualmente pueden llegar a tener... Los perros no tienen que estar en la vía pública. Yo me apersoné en los diferentes lugares donde sí me contactaron, en algunos casos hasta generaron proyectos, o sea, los mismos vecinos me acercaron sus propuestas, que están tomándose en cuenta para hacer la ordenanza. Por supuesto, hubo una vecina que hizo una propuesta que es tu perro, tu responsabilidad, y como para que la gente pueda tener los perros dentro del predio. También he tenido problemas con el jardín que está en las noventas, el jardín de infantes. A la hora de salida de los chicos y de entrada, un vecino saltaba el perro, por ejemplo. Y el perro no era agresivo porque nunca tuve que hacerle una observación antirrábica, pero le saltó arriba a una señora que tenía un caniche en brazos y la tiró al piso. Entonces, y ese barrio, junto con el boom, tiene un montón de animales sueltos. Entonces, más allá de esta problemática que va a ser resuelta a la brevedad, y que no ha sido fácil porque aparte los perros han desaparecido por días, estuvieron las 10 de semana desaparecidos y aparecían nuevamente los fines de semana, que no pude saber por qué, pero seguramente estaban en la casa, en la casa de alguien. O sea, estos perros tienen dueños y no lo pudimos identificar. La idea es que esto sea la última vez, o por lo menos disminuir la probabilidad de que esto pase. Ahora, el vecino se pregunta, María de la Paz, la problemática existe, no solamente de estos perros, sino perros en todos lados. Más allá de las leyes que se pueda hacer, ¿el Estado no puede accionar en forma un poco más rápida? Es decir, ¿hay perro que está suelto o perro que se levanta? ¿Y dónde se pone? ¿Dónde está encontrar el dueño? Bueno, yo te traspaso lo que dice el vecino, ¿no? ¿Dónde se pone? Claro, sí, no, no hay ningún inconveniente. ¿Dónde se ponen los perros? O sea, ¿qué hacemos? Es muy sencillo porque los perros se levantan y después van a un lugar donde nunca más los sacan. Porque si no es responsabilidad de un vecino, es responsabilidad del Estado. Está bien, pero no, está, a ver, tenemos, tenemos varios aristas en el tema. ¿Qué se hace con los perros que se levantan? O sea, ¿dónde se ponen? La idea es, por supuesto, mi idea era generar una red de tránsito. ¿Por qué? Si tenemos un, o sea, si nosotros evaluamos la irresponsabilidad general que hay, nosotros nos vamos a llenar de perros en un playón, en los cuales va a ser muy difícil respetar el bienestar animal y todo ese tipo de cosas. Pero pongamos que a nadie le importa el bienestar animal, independientemente de eso, estos son muchísimos recursos, simplemente por irresponsabilidad. No estoy haciendo un descargo del Estado, o sea, estamos evaluando todas las posibilidades y si alguien tiene ideas como para aportar, bienvenido sea porque me encantaría hacer una reunión con los vecinos. De hecho, más de una vez cuando se hicieron este tipo de reclamos, yo me acerté al barrio y estuve esperando en una esquina a que los vecinos se acercaran a hablar conmigo y no vino nadie. Entonces está bárbaro, nosotros tenemos que hacer algo y como Estado tenemos que cumplir y es exactamente lo que estamos buscando hacer. Pero también somos una comunidad, no puede quedar todo 100% en manos del Estado. Porque muchas de las cosas que se pueden hacer, o sea, son animales que hasta tienen perimetral, que le abren la puerta. Entonces nosotros vamos a levantar todos los perros de los irresponsables. O por lo menos necesito que la gente colabore identificando a los responsables de esos perros. La gente sabe de quién son los perros que están en la calle, eso te lo puedo asegurar. Y en este caso particular de los perros que están cerca del predio Scout, nos comentaban que los damnificados, las personas a las cuales mordieron, fueron al hospital y no los quisieron vacunar porque había que ver si el perro tenía el seguimiento o no. Vos decías que estos perros ya tienen un seguimiento por el tema del antirávico. ¿Vacunarlos contra qué? No, el tema está así, mira, ahora vamos a explicar lo que son los protocolos de rabia. Desde un tiempo a esta parte, los protocolos de rabia cambiaron, cambiaron en el 2017. Antes se hacía una vacuna que se hacía siempre de una tecnología muy vieja que se llama, fue en salida, que la producía provincia. En este momento, esa vacuna se discontinuó por varias razones, pero aparte porque era muy vieja. Lo que se utiliza es una vacuna de alta tecnología de cultivo celular, que es el celularero. Bueno, independientemente de eso, que es una vacuna mucho menos reactogénica, tiene menos efectos secundarios. Pero si lo que se hace es, desde la lesión hasta 10 días posterior se hace la observación. Si el perro no tiene síntomas, a la gente no se la vacuna. Si no hay perro que observar, sí entra dentro de un protocolo que son cuatro dosis. Pero si yo tengo al perro para observar, se vacuna contra tétanos, se hace la profilaxis de la lesión, pero nunca jamás se vacuna contra rabia en un animal que está en seguimiento. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación, pongamos una hipótesis de máxima, pongamos, porque siempre que se hace un tema de prevención se considera hasta que se demuestre lo contrario, yo tengo que decir, bueno, potencialmente puede tener rabia, porque yo no me puedo dormir con una enfermedad que es mortal. Entonces, lo que se hace es que se lo observa a 10 días, nunca los síntomas aparecen antes de los 10 días. Tiene varias semanas y hasta 6 meses de incubación en el ser humano la rabia. Entonces, por eso se utilizan este tipo de protocolos. A mí no me hicieron la denuncia en zoonosis, espero que pasen por zoonosis para hacer la denuncia. Así nosotros, igual el control antirrábico se hace igual. Y conociendo la situación, estos perros siempre los he tenido controlados y puedo asegurar que durante hubo días que no los he encontrado, a veces hasta encontró el antirrábico, pero bueno, después aparecieron, nunca pasaron un día sin estar, ¿no? Pasaron 3, 4 o durante la semana y aparecieron en el fin de semana. Así que también si los vecinos saben dónde están los perros o dónde duermen o quién les da de comer, también es un dato que es importante para nosotros, si nos lo pueden dar. De todas maneras, ahora estoy siguiendo el tema de cámaras de seguridad, a ver si podemos estar con la gente que los cuida. Porque los perros están cuidados. Sí, muchas veces los ataques suceden los fines de semana. ¿Qué tiene que hacer la persona que es atacada? Porque la dirección de zoonosis está cerrada. ¿Con quién se comunican? Primero que la gente tiene a disposición mi teléfono, o sea, durante los fines de semana, en términos generales, la gente se puede comunicar conmigo. He tenido este fin de semana varios temas que se comunicaron conmigo, mismo por un caballo, o sea, hubo varios eventos este fin de semana que se pueden comunicar conmigo. De todas maneras, no es que tienen que hacerlo en el momento, lo pueden hacer el lunes a la denuncia en zoonosis, como para hacer, seguían siendo 10 días. Si fue el sábado, se toma el sábado como día 1 y se controla los 10 días, o sea, no es que tienen que hacerla imperiosamente. Nosotros teníamos una guardia los sábados, pero bueno, ahora estamos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. Ahora, ¿qué le decimos al vecino, básicamente, María? El vecino que está cansado de luchar contra los perros que están en la calle. El vecino que está cansado de luchar contra... Bueno, que es bienvenido a pasar por zoonosis, a traerme todos los datos, y ver nosotros cómo podemos comunicarnos. Lo primero que vamos a hacer es tratar de comunicarnos con el tenedor del animal, para que se haga responsable. O sea, la mayor parte de los perros... Y eso nosotros tenemos una interesante estadística, porque como estamos haciendo un puerta a puerta, no encontramos perros sin dueños, prácticamente. Los perros sin dueños están menos... Yo pensaba que había un 20%. Menos del 10% de los perros no tienen un responsable que los cuida, o sea, que es de la calle. Y los conocemos todos, porque son los perritos que están en el centro principalmente. En los barrios, los perros todos, de una manera u otra, aunque digan, no es mío, yo le doy de comer, porque se adosó, siempre hay una persona. Entonces, que nos brinden los datos, si quieren los pueden brindar por mail, el mail es zoonosismonte.gmail.com Todas las pruebas que me puedan dar, nosotros nos vamos a ocupar. El tema es cuando la denuncia, hay un perro suelto, o ese perro muerde, y no tenemos el perro. Tengo varios en este caso que ya tienen denuncias penales y que hay un tenedor identificado. O sea, no es que no se está haciendo nada, sino que están judicializados muchos de los casos de los perros sueltos de Montes. Y los otros perros, bueno, se va a ver de hacer algún tipo de tránsito como para después ubicarlos. Lo que no se puede hacer, porque tenemos una ley, y eso no es que yo tenga idea de hacer eutanasia para control de población, porque eso está, primero que no es el método, y segundo que está prohibido por una ley provincial. O sea, no se pueden eliminar los perros para hacer control de población, y esto incluye los perros sueltos de la calle. Bien, clarísimo. Muchísimas gracias. Porque eso también me han solicitado de matar a los perros de la calle. Y les comunico a los vecinos que hay una ley provincial que prohíbe el control de población por matanza. La ley Mazoco, una cosa así se llama. Después, si quieren, todo lo que es el marco legal, también me lo pueden pedir a zonotismonte.com Bien, muchísimas gracias por este contacto, María. No, por favor, realmente quedo a disposición y por favor solicito humildemente la colaboración de los vecinos para que identifiquen a los perros y a los tenedores. Porque es la única forma que nosotros vamos a poder lograr dar una respuesta. Porque realmente excede cualquier tipo de posibilidad. O sea, imagínense, nosotros decimos, siempre lo cuento, en dos cuadras del barrio Los Claveles se hicieron 80 vacunas de rabia. en dos cuadras. No había ningún animal en la vía pública. Entonces, no es algo que no se puede hacer. Bien, gracias. Buena jornada. Gracias.